Fueron elegidos con minutos de diferencia en el mismo draft y desde allí sus carreras se cruzaron una y otra vez. Una rivalidad plagada de enfrentamientos, insultos, miradas y obsesión en la que Kobe Bryant encontró en Allen Iverson a su némesis. Hoy en Historias de Básquet, el verdadero veneno de la mamba negra. Pese a que Iverson fue nombrado en la primera posición de aquel draft de 1996, la carrera de Kobe es motivo suficiente para asegurar que bien pudo ocupar ese puesto. Pero la historia demuestra que, ese día, la mamba negra no estuvo ni cerca de encabezar las elecciones. Y la idea de comenzar su carrera a la sombra de aquel joven excéntrico no le causaba ninguna gracia. Sin embargo, fue Iverson quien se presentó como una estrella desde el inicio. Así que, al igual que había hecho con su ídolo, Kobe empezó a estudiarlo obsesivamente. A buscarle fallas. El 26 de noviembre de 1996, ambos escribían el primer capítulo de la historia. Kobe y sus Lakers vencieron en ese enfrentamiento y en el próximo. Pero Iverson se quedó con el rookie del año y la chance de ridiculizar al ídolo de los dos. Como consuelo, las cámaras apuntaron al 8 de Los Ángeles durante el All-Star Weekend. Kobe Bryant, 18-year-old rookie, de Lord Marriott High School en Hartford, Pennsylvania, straight to the NBA, to Hollywood, and now to Cleveland, and is the 1997 Slam Dunk Champion. Nueva temporada, pero el mismo objetivo, superarse el uno al otro. Kobe estuvo en boca de todos. He's got the ball in his hands again. To Garnett. Back to Kobe. Oh, see that's the move. Here comes Bryant, ahead of the field, with a slap. Bryant puts the ball. And then tosses it all up. Now I'm not sure if he traveled there or if he had some kind of violation, because I'm not sure I've ever seen that move before. Sin embargo, Iverson lo perturbó aún más durante los enfrentamientos de esa campaña. 31 puntos en cada juego, dos triunfos para Philadelphia y más noches californianas buscando una pregunta para la respuesta. Noches que se alargarían luego del 19 de marzo de 1999. Maniática. Así fue la búsqueda de una estrategia para frenar ese básquet de calle. El inicio del milenio le trajo a Kobe una sorpresa. En febrero del 2000, Phil Jackson lo designó para defender a Allen Iverson durante el segundo tiempo. Y él se encargó de borrarlo del partido. Iverson no volvió a notar un solo punto esa noche. Algo cambió para siempre en Kobe. La obsesión se volvió su estado natural. Michael Jordan fue el espejo de Kobe Bryant durante toda su vida. El escalón al que siempre quiso llegar. Pero ni el 23 de Chicago ni nadie lo empujó tanto a ser el mejor como aquella problemática estrella que desde su llegada a la NBA puso en jaque a todo el que se le cruzara en su camino. Gracias por ver el video.